Hola, estamos haciendo Arroz a la Española de hoy. Para hacer Arroz a la Española, ¿qué necesita? El pimiento verde. Saboya pequeña. El acerte de cocina. Arroz de grana largo. Tomate en construya el agua, sal y pimienta. Sofria, el pimiento verde y saboya en el aceite. Agregue el arroz y cocina hasta que el arroz este dorado. Revolviendo con frecuencia. Agregue el arroz y cocina hasta que el arroz este dorado. Revolviendo con frecuencia. Agregue el arroz, los tomates y el vasal. Agregue el arroz, los tomates y cocina hasta que todo el agregue el arroz este dorado. Agregue el arroz, el arroz, la ガretuente y cocina. Agregue el arroz. Agregue el arroz. Gracias por ver el video.